Hoy culminamos ya los cursos de verano de bisutería, danza, pintura, textil y el de la biblioteca donde los niños aprenderon juegos de mesa, hicieron tareas, leyeron cuentos y la verdad pues me siento muy satisfecha por la respuesta a la convocatoria. Aquí está la muestra de los trabajos que se hicieron y la verdad también agradezco a los padres de familia que pusieron empeño con sus hijos, que los acompañaron durante todo el curso de verano para hacer sus trabajos. Y pues hoy culminamos ya embolsando lo que hicieron los niños y posteriormente tendremos un convivio y mañana en punto de las 4 de la tarde será la clausura y la exposición de todos los trabajos. Sí invito al público en general para que vengan a ver lo que los niños hicieron y para que vengan a consumir porque los niños están muy emocionados, están embolsando sus trabajos y le están poniendo precio. Entonces sí me gustaría, invito a todo el auditorio que está escuchando este mensaje para que mañana en punto de las 4 de la tarde vengan y nos acompañen a la clausura y también para que consuman lo que los niños hicieron y también para que consuman lo que los niños hicieron, vean lo que los niños hicieron con tanto cariño, con el empeño. La verdad estoy satisfecha de que el objetivo se cumplió. Pues lo que me dejó ver que los niños saben trabajar en equipo, que los niños se relacionaron con otros niños, de que convivieron en paz, en armonía y ver que los papás los apoyan, eso me dio mucho gusto, ver mamás que desde el primer día estuvieron con sus niños. Entonces eso me gustó mucho, invito a los papás para que posteriormente que demos cursos, anoten a sus niños porque como lo he dicho siempre, lo vuelvo a recalcar, es importante lo académico, pero también el explotar otras cualidades que sus hijos tienen. Hubo mucha creatividad en pintura, hubo mucha creatividad en bisutería y eso me gustó, por eso digo que el objetivo se cumplió. Y en lo de biblioteca igual el objetivo se cumplió, los niños que no conocían algunos cuentos porque ahora todo es redes, todo es internet, entonces ya empezaron a leer cuentos, pero leídos de los libros que poco conocían. Y de danza la verdad estoy satisfecha, los pequeñines le pusieron mucho empeño y ahorita me están solicitando que se quede el club de danza de pequeños. Entonces vamos a hablar con el presidente para que nos apoye, para que el club de danza de niños se quede. Y también este anuncio que posteriormente pasando las fiestas patrias vamos a dar un curso, un premio para las mamás que nos apoyaron en estos cursos de automaquillaje. ¿Por qué automaquillaje? Porque ya se han dado cursos de bisutería para mamás, pintura textil y ahorita lo de moda es el maquillaje. Entonces vamos a darle ese curso para que ellas se autoempleen, para que ellas se autoempleen. Entonces después de esto vamos con el curso de automaquillaje. Y también los invito para mañana a la clausura, viene la comunidad de la Trinidad a exponer sillones, hamacas que hicieron. Entonces sí me gustaría que vinieran para que vieran el gran trabajo que han hecho. Y también si gustan comprar hamacas, sillones, mañana van a estar a la venta. Cáteres. Y si alguien quiere aprender a hacer hamacas, sillones, mañana vamos a anotar para el próximo curso también. Vamos a hacer el de automaquillaje, y hamacas, sillones, cáteres. Perfecto. Por último, maestra, bueno, creo que se dio cuenta ahorita como está la situación en el tema de redes, en el tema digital. Se tiene que seguir trabajando con los niños, ¿no? Claro que sí, hay que trabajarlos, hay que entretenerlos, mantenerlos activos en otras cosas, en otras áreas. Y explotar todo el potencial que ellos tienen, porque a veces no sabemos, había niños que no sabían las mamás que pintaban tan bonito. Y mira qué creatividad tuvieron, la ingeniedad para hacer bisutería. Ellos mismos hicieron sus diseños de pulseras, de aretes, de collares. Entonces, esa es un área que tenemos que explotar, entretenerlos, mantenerlos ocupados. Y sobre todo la convivencia física. Exacto. La convivencia física, porque pues a veces no salen los niños, ¿no? Y no se relacionan con otros niños. Y aquí, la verdad, me gustó la convivencia, la relación de niños, mamás con mamás, niños con mamás. Estuvo padre, la verdad. Y los invito para que en los próximos cursos se anoten, porque este es un VIP cerca de ti.